¡Hola caracol a toda la gente del Vapeo! Hoy os traigo un vídeo de un líquido que voy a hacer unos cuantos vídeos de líquidos y de aromas y voy a empezar por el gran tabaco Reserve de Cellar, pero he preferido empezar por el American Luxury Reserve y es que he visto que hay tanta gente últimamente dando su opinión en vídeo sobre el American Luxury y digo, primero que no voy a hacer menos y segundo que lo voy a hacer antes de que pase de moda y sea ya retrolíquido y vamos a hacer el American Luxury primero. American Luxury Reserve de Drops, que cuando lo vi no dudé en comprarlo, lo vi en mi tienda habitual, Bomba Petits y joder, ya que lo vi allí con su American Luxury, ahí con su logo tan precioso, la botella, la reserva y tal me contó el tender un poco lo que han hecho como el Fausto y me lo voy a llevar, si es que venía a llevarme American Luxury de todas formas, el clásico. Ay, a la saca. Y como digo, los de Drops han hecho como hicieron con el Fausto Reserve han aumentado el porcentaje de glicerina y ellos dicen que tienen seis meses más de maceración bueno, ya está. Le ponen el boteto premium ahí a los jet sets con su pipeta, con su diseño y tal para la exclusividad y para ayudar al tema de atractivo y ventas, claro. Como está, está tremendo, está de puta madre, está fetén, es un American Luxury, que es que no le han cambiado nada entonces no se puede decir que es que ahora le han añadido un poco de esto, de lo otro y se lo han cargado o es que le han quitado y tal. No, no, no. Al líquido lo que le han hecho es ponerle más glicerina básicamente. Y eso lo que hace es que esté más dulce. Claro que el líquido, por lo que tenga más glicerina, no lo hace más limpio que el anterior que el anterior día esté son dados de ir a deshuello a tus algodones, a tus setups estos líquidos, a menos que tenga un poco de cuidado, pues te van a poner el algodón, el setup como chapapote gallego clásico hay que tener cuidado con el cambio de algodón porque es que se pone, se te puede poner todo hecho unos zorros ahí sigue lo mismo. Como opinión personal decir que a mí me gusta muchísimo es un líquido que yo he comprado muchísimo, el American Luxury el American Luxury Reserve, en este caso, a mí me gusta mucho. Si os gusta el tema de los chavaquiles y os gustaba el anterior sí os lo recomiendo, claro. Pero yo prefiero el Luxury clásico tampoco es que cambie drásticamente del primero, pero la sequedad del primero y ese rollito del primero a mí me gusta más. Claro que son mis opiniones y hay que respetarlas. Sigo manteniendo, se sigue manteniendo lo que ya dije en una anterior revisión que hice de los líquidos chavaquiles de drop, que el sabor es un sabor pues que tiene hojas de tabaco, frutos secos, tiene unas especies de palomitas de mantequilla tiene tofe, tiene galletas y tiene un trasfondo que te puede recordar a una nota de café eso es el American Luxury. Yo siempre he pensado que el American Luxury y ya englobo a los dos, al clásico y al reserve es un líquido que viene cargado hasta las trancas de aromas, de moléculas parte de eso tiene que ver que dañe tanto los algodones, que los ponga tan feos tan negros, que no duren mucho ¿no? y entonces yo he pensado que que podía hacerle un corte, un corte como a la coca colombiana al fin y al cabo esto es droga también ¿eh? y de la buena si tienes 30 mililitros de American Luxury y tienes base y coges el bote este que ya esté acabado o uno del American Luxury y el anterior que esté acabado para que tenga todo el mejunje yo lo que he hecho ha sido echar 30 y el resto de bases, agitas como si no hubiera mañana así, pum, lo dejas por la noche y al día siguiente lo vuelves a menear pero ya sin espumear ya así un poquito y te lo enchufas, sigue estando tremendo, sigue estando tremendo puede que incluso mejor, evidentemente se nota un poco más suave, lo hemos cortado pero no creas que cambie mucho ¿eh? quería hacerlo básicamente por probar porque tenía la teoría esa de que el líquido estaba cargado de aromas hasta las trancas y el resultado ha sido extraordinario, en serio, fetén ¿eh? y te ahorras unos sobrillos es un líquido dado al corte, que si lo he hecho es porque es un líquido que como que en realidad a mí me lo pedía y no es el primer líquido que corto, he cortado unos cuantos, he cortado hasta el que hago yo, el tabaquil que hago yo porque es un tabacazo, es fuerte y hay algunas veces pues que no quiero que sea tan tremendamente fuerte y lo corto lo que quiero decir es que el American Luxury es un tabaquil tan rico, está tan bueno, que es que se disfruta hasta cortado de verdad, probarlo, se disfruta hasta cortado como buena droga que es, es un líquido que admite esto hay mucha gente incluso que le echa para atrás que sea tan intenso, que tenga tanto sabor pues esa gente igual lo disfruta más cortado, yo lo tengo aquí cortado y a ver, lo tengo en esta botella de Button Feeder que lo tengo con el Speed Revolution en realidad es el Speed Up, pero el Speed Revolution derivado que lo tengo así para vapear tabaquiles, así en el CBF aunque lo he probado en muchísimos atos, lo he probado en Atos MTL todo lo vapeado en el American Luxury, en el Hurricane, pero ahora me estoy terminando lo que me queda aquí mirad la botella, ya se ve más clarita pues vamos a darle una caladilla para que veáis como lo gozo yo estoy seguro que voy a ver un amigo vapear que conozca el American Luxury y le doy esto para que lo vapear y no se da cuenta ni de que está cortado si se da cuenta de algo me dice está muy bien, le noto algo que no le digo, es que es el Reserve, chaval pero bueno hasta aquí mis aventuras y desventuras con el American Luxury Reserve y de paso un remember al American Luxury no Reserve si tenéis algún comentario que ponerme acerca de si alguna vez os ha dado por cortarlo o habéis hecho el experimento o lo hacéis cuando veis mi vídeo o simplemente queréis comentar algo acerca del sabor de los American Luxury pues entreteneros ahí y ya está yo responderé en cuanto pueda muchas gracias a todos nos vemos en el siguiente vídeo seguiré haciendo algunos vídeos de tabaquiles de líquidos tabaquiles y espero que os gusten muchas gracias aplausos